El famoso Teatro Colón, sede de la Gran Ópera. Y el rascacielos más alto de toda Sudamérica, el edificio Cávano. La calle Florida. Se corta al tráfico por la tarde a petición de los comerciantes. Muchos de estos comerciantes prefieren estas pintorescas carretas a los automóviles. Aquí todo tiene un toque artístico. Incluso el vendedor de verduras ha convertido su carro en una galería de arte en miniatura. Cerca de los barrios residenciales nos encontramos con el hermoso Parque de Palermo, con sus caminos y lagunas diseñadas para el juego y el relax. En Argentina los deportes son muy importantes. El fútbol se considera el deporte nacional. Y los equipos argentinos de polo han ganado numerosos torneos internacionales. Este grupo de artistas nos enseñaron los bailes tradicionales argentinos en la terraza del hotel donde teníamos instalado nuestro estudio. Los bailarines estaban dirigidos por el profesor Chazareta, una autoridad en música y bailes argentinos. A este baile se le denomina el gato. Otra versión del gato. Nuestros músicos estaban muy ocupados tomando notas sobre estos ritmos. Esto es una zamba, que no tiene nada que ver con la zamba brasileña. Todo el equipo estaba de acuerdo en que estábamos llevando a cabo una investigación tan entretenida como instructiva. Y aprendimos mucho más sobre el país gracias al señor Molina Campos, un famoso pintor y una autoridad entre gauchos, los vaqueros argentinos. Fuimos a su estudio y allí nos mostró cientos de bocetos de La Pampa y sus habitantes y de gauchos en acción. Los dibujos e historias del señor Campos nos dieron ganas de ver en persona a aquellos gauchos que conducían ganado a través de las llanuras argentinas. Los libros y las películas han hecho del gaucho un personaje romántico y con glamour. Pero su trabajo es de lo más duro, como vemos aquí. En La Pampa, los caballos salvajes lo son realmente, y apresarlos no es cosa fácil. Esta imagen con unos potros quedó reflejada en una historieta en la que Goofy hace el papel de gaucho. Sí, la vida del gaucho es más dura de lo que parece. Esta exhibición de Domas nos dio la idea para un nuevo personaje. El pequeño gauchito. El niño de La Pampa, acompañado siempre de su burrito. Observad el cinturón de este gaucho, decorado con monedas de plata. Y su silla, hecha de numerosas capas de lana, fieltro y piel. En La Pampa nos invitaron a comer una parrillada de carne de vaca, cordero y cerdo, recién matada. Y fue allí donde probamos el mate, la infusión preferida de los gauchos. Pero no toda Argentina es tierra de vacas. En muchas partes de La Pampa podemos encontrar escenas pastorales como esta. Nos hallábamos en El Carmín, un hermoso rancho cercano a la ciudad de Buenos Aires, donde nuestros dibujantes añadieron coloridos bocetos a su colección. El nido del hornero siempre sirve de brújula para los gauchos, porque su entrada siempre mira al norte. La Capilla de Troncos, en Los Árboles, un pueblo situado al pie de los Andes, es uno de los lugares más hermosos cerca de Mendoza, centro vinícola de la zona. A las afueras de Mendoza, dos miembros de nuestro equipo conocieron a Don Gregorio Sosa, un gaucho de 85 años y veterano de las guerras indias. Sus botas de piel de potro son un signo de tiempos pasados. Don Gregorio tenía un gran sentido del humor y se reía del interés que despertaban sus ropas. Su sombrero era poco usual. Estaba hecho de fieltro y a la usanza y estilo de los usados por los gauchos de varias generaciones anteriores. El guanaco vive en la parte occidental del país al pie de los Andes. Está emparentado con las llamas y su lana se emplea para hacer jerseys y alfombras. En el zoológico de San Martín, en Mendoza, vimos las liebres de la Patagonia, que habitan en la parte meridional de Argentina. Son tímidas, pero se domestican con facilidad. Entre las aves vimos especies desconocidas para nosotros, como esta, procedente de Brasil. Y un pelícano que comenzó a presumir en cuanto vio la cámara. Esto es una espátula. Y esto un teru-teru, una mascota muy popular. Estos animales y otros muchos aumentaron la colección de dibujos sobre Argentina. El equipo volvió a ponerse en marcha. Volamos hacia el oeste, con destino a Santiago de Chile. Y pudimos ver el aspecto que tienen los Andes desde una altitud de 6.000 metros. Eso nos dio una idea de lo que tuvieron que afrontar los primeros aviadores que atravesaron esta peligrosa cordillera. Hoy podemos sentarnos cómodamente, respirando oxígeno, mientras sobrevolamos picos como el Aconcagua de casi 8.000 metros de altitud, el más alto del hemisferio occidental. Pero la altitud no frenó a los artistas. ¿Qué tienes ahí, Herb? Durante este vuelo nació un nuevo personaje, un avioncito llamado Pedrito. Buen provecho, Pedrito. Un avión con el apetito de un actor. En Chile encontraríamos música para animar a Pedrito. Como este baile realizado por los cancheros, un famoso grupo de bailarines. Los vaqueros chilenos no se parecen mucho a los gauchos argentinos y estos nos entretuvieron con sus canciones y danzas en un festival celebrado cerca de Santiago. La cueca es un baile popular relativamente parecido a la zamba argentina. Las botas altas y los pantalones ajustados contrastaban enormemente con la ropa de los gauchos del país vecino. Pero los bailes tradicionales de ambas naciones eran muy semejantes. En cada país los niños tienen su personaje preferido. En Chile resultó ser pluto. Los chilenos insistieron en que Walt aprendiera a tocar una de sus canciones populares a pesar de no haber cogido una guitarra jamás. Mientras, Knorr tenía muchísimo trabajo. Nunca había pensado que Pluto tuviera tantos seguidores y el cansancio empezaba a reflejarse en sus dibujos. Los vaqueros estaban empeñados en hacer de Walt un buen bailarín y se rieron mucho con sus intentos por bailar la canción. El baile era algo completamente nuevo para Walt, pero le aseguraron que no lo hacía mal para ser un novato. Knorr deseaba poder haber aprendido a dibujar con las dos manos. Aunque no fue él quien se llevó la peor parte. Fijaos cómo quedó Pluto. Brasil, Uruguay, Argentina, Chile... Nuestra colección de bocetos y músicas crecía cada vez más y nos dirigimos a Bolivia, el país de los incas. La paz es su capital. Centro histórico de Bolivia se haya metida en los Andes. La primera impresión que tuvimos de sus mercados fue su vivo colorido. La música de Bolivia es tan especial como sus trajes. Los originales diseños de estas ropas hechas a mano fascinaron a las mujeres de nuestro equipo. Los bebés bolivianos viajan a lomos de sus madres. Los bebés bolivianos viajan a las mujeres de sus madres.